Muy buenas, bueno pues este vídeo es para enseñaros cómo ir montando los cajones para el proyecto Sakura. Os voy a decir un par de cosas. En este vídeo lo que vamos simplemente es, os voy a señalar cuáles son las piezas, cómo hay que montarlas para dejar los cajones ya montados para tenerlos preparados el día del directo, pero no los vamos a forrar aquí. En este vídeo no se va a forrar aquí. Se va a forrar un cajón el día del directo y se explicará que luego el resto de cajones se forra de la misma manera. ¿Por qué? Porque el proyecto original, el Sakura que estaba hecho con la colección de Graphic 45, esa colección ya no se va a reimprimir, nos ha dicho Graphic 45 que la ha descatalogado, entonces no la vamos a poder traer más y nos vamos a tener que conformar con la de Oriental Garden, que es la que yo voy a utilizar para el directo. El otro día estuvimos haciendo un taller, estuvimos haciendo lo que es todo el proyecto, con la colección, te da para hacer todo el proyecto, pero el tema del forrado de los cajones es mejor hacerlo una vez que ya esté toda la estructura hecha. ¿Por qué? Porque en Graphic 45 vienen varios papeles iguales y podemos tener un poquito más de margen para, bueno, pues decir, bueno, pues este le voy a dejar para todos los cajones. De hecho aquí vamos a tener que forrar todos los cajones con retales, retales que nos van a sobrar de los papeles con los que forremos la estructura principal. Por eso no voy a meterme en este vídeo a deciros, pues este papel para los cajones o este papel para el interior de los cajones, porque prefiero que el día del directo, el día del directo, hacer el taller con todos los papeles y ya con los papeles que os sobren, entonces ya os explico cómo va el forrado y ya vosotras decidís si queréis utilizar esos retales, queréis utilizar algún básico negro, queréis utilizar el ecovanol negro alga, que también el negro arena, perdón, que también te puede valer, el celte es negro, el papel de encuadernar que hayáis elegido o el papel de scrap que hayáis elegido para complementar esta colección. Ya os digo que con este proyecto, con los papeles de la colección da para todo, da para todo pero vamos a tener que jugar con los retales. Quizá a lo mejor querramos forrar un cajón de una tonalidad, pero la parte de atrás, que es la que va a estar en el fondo, que no se va a ver, pues a lo mejor hay que ponerle liso. Depende luego también el margen que deis, cuando yo diga, pues dar un margen de un centímetro, pues habrá gente que de dos centímetros o que de tres, que nos ha pasado, entonces ya vais a tener menos recortes que vayáis a poder utilizar en los cajones. Dicho esto, bueno, me voy a bajar la cámara y os voy a explicar simplemente que identifiquéis qué piezas son las de los cajones para que los vayáis montando. Eso sí, si los queréis ir dejando montado ya, perfecto. Y bueno, pues eso nada más. Bajo la cámara. Bueno, como veis... A ver, perdón por el ruido... Como veis, yo tengo algunos cajones ya hechos, ¿de acuerdo? Y me he dejado un juego de cajones para... Un juego de piezas para hacer un cajón y montarlo en el vídeo para que lo veáis. Bueno, con cola encuadernada, con Taki, yo creo que con Taki mejor. Esperemos que esté bien. Sí. Vale, vamos a tener para hacer los cajones pequeños, que son los que van en el interior del proyecto, que son estos de aquí, que yo ya tengo dos montados. Vamos a necesitar tres piezas 15, que es esta de aquí, la que lo haya cortado en los patrones, pues tres piezas con el número 15. Seis piezas número 16, dos para cada cajón. Y dos piezas número 17, igual, dos para cada cajón. Para ir montándolos y que se nos queden de esta manera, vamos a utilizar... Vamos a primero a tomar las 17. Le vamos a dar un poquito de Taki. De Taki, pegamento de contacto, lo que utilicéis para pegar el cartón. Yo siempre recomiendo el Taki. Y lo vamos a pegar por encima, en el lado más largo de la base. Para que se quede justo en esa medida. Lo vamos a llevar al ras. Vamos a apretar ahí un poquito. Como le he echado mucha cola, va a tardar un poquito más en pegar. Seguidamente, cuando ya esté pegado, vamos a tomar una pieza 16, y por encima de la 15, y apoyada sobre la 17, vamos a pegar esta pieza. Si está bien ajustada la 17, que yo tengo que hacer aquí un poquito de fuerza, ahí, en este lado de aquí, nos van a quedar 2 milímetros, que es donde va a ir apoyada la otra pieza 17. Entonces, le damos aquí un poquito con Taki. Es que esta ya está un poquito en las últimas. Está diciendo que no quiere salir. Siempre quitar todo el resto de pegamento que podáis. ¿Vale? Voy a poner aquí, y como os he comentado, por encima de la pieza 15, y apoyada bien en la 17, que se quede bien pegado haciendo todo el ángulo recto, que no se quede ningún hueco abajo, que normalmente la parte de aquí os suele quedar un huequecito, y luego sobresale por aquí, y nos encaja bien esta. Ahí. Vamos a hacer lo mismo con el otro lado, con la pieza 16. Está lo mismo si los números quedan para adentro o para afuera, ¿eh? Porque son rectángulos, son simétricas las piezas, o sea que da igual. Y por último, ya damos cola en este borde, en este borde de aquí, en un borde largo de la 17, y en el otro borde de la 16, y cerramos lo que es el cajón. voy a equivocar, ¿eh? cuando están ya en las últimas, es un rollo, los tienes que dejar de dar una vuelta. y pegamos, 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 ajustamos bien los laterales para que se quede totalmente montado. y ahí, y ahí tendríamos lo que es uno de los cajones interiores chiquititos. si lo queréis reforzar con cinta de carrocero, si lo queréis reforzar con cinta de carrocero o con cinta craft o una cinta que tengáis para reforzar, lo podéis reforzar. Como luego vais forrado con papel, no va a haber problema en que se vaya a desunir, pero bueno, siempre queda bien reforzarlo un poquito. Estos serían los tres cajones que lleva en el interior del proyecto, que serían, recordamos, tres piezas quince, seis piezas dieciséis, y seis piezas diecisiete. Ya he puesto. Este cajón de aquí que tenemos, que se monta de la misma manera, se hace de la misma manera, cambiamos un poco el orden que ahora lo explicaré, es una pieza cinco, dos piezas seis, y dos piezas siete. En este caso vamos a hacer lo mismo que antes, nada más que primero empezamos con las piezas cortas por encima, luego apoyamos las dos piezas siete, las largas las apoyamos sobre las piezas seis, y encima de la pieza cinco, y por último cerramos con otra pieza seis, y este es el cajón de abajo. ¿De acuerdo? Y luego para el cajón de arriba, aquí es donde va a ir el techo de la pagoda, este es el cajoncito que lleva arriba, vamos a necesitar una pieza número dieciocho rectangular, hay otras piezas dieciocho que tienen un poco una forma curva, que esas de momento no las tocamos, una pieza dieciocho rectangular, dos piezas diecinueve también rectangulares, y dos piezas número veinte. En este caso, como los cajones que hemos hecho al principio, las diecinueve que son las largas, montamos por encima, luego apoyamos las veinte sobre las diecinueve, y también por encima de la dieciocho, y por último cerramos con otra diecinueve. Con esto, podéis ir adelantando, y ya tendríamos lo que son todos los cajones, tendríamos todos los cajones del proyecto, del proyecto Sakura, listos para el día del taller, y así vamos avanzando un poquito, y bueno, pues lo dicho, forraremos un cajón el día del taller, pero ya lo haremos cuando tengamos toda la estructura hecha, y ya veamos qué recortes disponemos, y podamos hacer la composición que más nos guste. Así que nada, hasta aquí este vídeo, espero que os haya gustado, y bueno, que os sirva muy útil, y nos vemos el día once. Hasta luego.